Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio, a este convento franciscano, a este patio donde vamos a presentar este año el programa de actos de Navidad de la Villa Histórica de Granada y Abona. Está conmigo la concejal responsable del programa de actos. La gran mayoría son actividades dirigidas a los más pequeños porque son las fiestas especiales para ellos y para toda la familia. Además, hoy vamos a contar con la presentación también del villancico, de ese canto navideño que como cada año de forma tradicional está realizando el Ayuntamiento de Granada y Abona. Hay una gran variedad de actos que lo vamos a ir conociendo a lo largo del día de hoy, al igual que vamos a presentar la cartelería y lo que espero es que todos aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación se animen a participar porque Granada y Abona está en Navidad y quiere celebrarla conjuntamente con todos sus vecinos y visitantes, eso sí, siguiendo con toda la normativa sanitaria, por ello vamos a tener control de aforo, contamos con los planes de seguridad y evidentemente hay que apuntarse a las actividades con una inscripción previa, pero eso está todo en el programa que hoy vamos a presentar. Por lo tanto, le damos la bienvenida, le cedo la palabra a la concejal que nos va a explicar en qué consiste la gran mayoría de actos y nuevamente agradeciendo a todos y deseándoles una feliz fiesta. Bienvenidos al convento, hoy estamos aquí pues esperando para presentar nuestro programa de Navidad como es tradicional, ya el año pasado pues acudimos aquí con la intención de llevarlo a cabo y desgraciadamente pues con el COVID nos subieron de fase que todavía no estaba el mecanismo de los semáforos y tuvimos que suspender la mayoría de los eventos. Como cada año desde que estamos programando en cultura, pues programamos diferentes actos para que disfruten sobre todo los más pequeños de la casa que son los especiales damnificados con el tema COVID ya que todavía en el cole pues tienen mascarillas, se les ha restringido, muchos han dejado de celebrar cumpleaños, de poder asistir a las cabalgatas, etc. Y hoy comenzamos pues con uno de los actos con teatro en la calle, en el núcleo de los abrigos, el paso de los cisnes y este fin de semana tenemos actuaciones de títeres mañana aquí en este patio y el domingo pues en San Isidro. Como bien ha comentado el alcalde José Domingo, pues todos los años intentamos que la programación pues varía un poco e intentarlo hacer pues con las medidas pues de seguridad que nos está siguiendo ahora mismo el gobierno de Canarias. Tenemos la Navidad en tu barrio que son talleres infantiles con manualidades y espectáculo infantil en cada uno de los núcleos de Granadilla de Abona sin olvidarnos de ninguno de ellos ya que la dinamización cultural y sobre todo infantil tiene que llegar a cada barrio y que cuenta con manualidades y espectáculo infantil. También recuperamos este año que no pudimos celebrar el año pasado pues la feria con sabor a Navidad en San Isidro donde también damos la oportunidad a que los artesanos puedan vender sus productos y tanto productos artesanales y gastronómicos. Y después también con actuaciones de nuestros colectivos culturales tan damnificados por la época COVID ya que no han podido pues realizar casi ninguna actuación y también hemos contado con ellos. Otra actividad importante que empezamos pues a realizar junto al alcalde fue el fin de año infantil que también este año tendrá lugar en la Plaza de la Cultura de San Isidro con las medidas de aforo pertinentes y con dinamización de Olga González y espectáculo del Mago Keller para los más pequeños de la casa. Diferentes obras de teatro, compañías de danza, pues llegarán pues las exquisiteces esperemos de todos los granadilleros y granadilleras pues que quieran disfrutar de la Navidad. Todas las actividades son con inscripciones previas. La Navidad en tu barrio sería hasta con inscripción en el lugar hasta completar el aforo y el resto de actividades en la página web del Ayutamiento en www.granadiadabona.org. Y también pues para finalizar en el núcleo del Médano que era el epicentro también cultural con el San Sofén verano, pues tenemos organizados dos conciertos importantes para finalizar la campaña navideña que es una demanda también del núcleo del Médano ya que en este tiempo pues no se ha podido realizar casi ningún evento y vamos a intentar si la situación de la pandemia nos lo permite pues realizar el concierto el día 7 de los cantadores y el día 8 pues con Son 21 que es aplazado de este último mes, del mes de la música y entonces pues hemos complementado la programación navideña también como broche final en el Médano con las actuaciones musicales. Estos dos conciertos al ser en la Plaza del Médano llevará y tener un mayor aforo llevará pues el control pues a través de Tomaticket y las inscripciones. Ya en la página web están abiertas algunas de las inscripciones para las actividades infantiles de obras de teatro de este fin de semana ya están casi llenas. Baile fin de año, cabalgata de reyes, actividades, títeres, conciertos, conciertos además en una plaza como la del Médano que todos deseamos que pueda volver otra vez a coger vida en la que evidentemente con control de aforo pero que debido a las circunstancias en las que nos encontramos y a pesar de las dificultades lo que hemos querido es preparar un programa de actos dirigidos a los pequeños, a la familia, a que Granada Abona esté viva también en Navidad y que podamos disfrutarlo todos. Si hubieran sido otras condiciones este programa hubiera variado, hubieran variado las actividades pero lo que tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo y siempre siguiendo las recomendaciones. No nos olvidemos que estamos camino de la sexta ola, camino de la sexta ola y ya en algunas comunidades autónomas vemos que están inmersos ya. Si todos nos cuidamos y nos protegemos, protegemos a los demás. Y vamos a presentarles ahora a todos ustedes el canto navideño de este año que ha sido confeccionado en este caso pues la letra y la música por Jonathan Oliva, por Johnny Oliva y interpretado por Fabián Martín. Esperamos que les guste, le damos la bienvenida ya a esta Navidad e invitarles a todos ustedes que seguro que van a ver con gente de nuestra tierra pues pidiéndonos a todos lo que tienen que ser estas fechas que es para la comprensión, para pasarlo en familia, para pasarlo con amigos y sobre todo pues para también acordarnos de las personas que ya no están ahí y vivieron con nosotros esta fecha. Vamos a escuchar y a ver este villancico que esperemos que les guste. Brilla el cielo con la luz La magia entra en el hogar Los niños juegan en la villa Porque ya llegó la Navidad Nostalgia en el corazón Masa pancaba y turrón El árbol se ha iluminado ya Porque ya llegó la Navidad Y ahora sueña y vive la alegría Es tiempo de celebrar Y brindo por ustedes Y por los que ya no están Deseos se hacen realidad Regalos ya los reyes dan Renacen los sueños En Granadilla Porque ya llegó la Navidad En Granadilla En Granadilla En Granadilla En Granadilla Música Y ahora sueña y vive la alegría Es tiempo de celebrar Y brindo por ustedes Y por los que ya no están Deseos se hacen realidad Regalos ya los reyes trans De nacen los sueños en Granavilla Porque ya llegó la Navidad Porque ya llegó la Navidad Porque ya llegó la Navidad